esto no es personal esto es entertainment esto la puya de trucila hay que que tú me dices que le caen arriba en las redes sociales a la reportera puertorriqueña maria celestia rara por esta ser un escrito acerca de un discurso del expresidente de los eeuu donald trump oye me le han dicho a maria celeste que ella es un amarillista le han dicho que haya sacado todo de contexto pero óyeme maria celeste no se ha quedado callada y a todo el mundo le contestó para atrás y vengo con pruebas y fotos para que después no vengan a decir que yo soy una bochinchada y que me invento las cosas algunos señores como todo el mundo sabe mi querida amiguita y hermana gemela separada al nacer la reportera puertorriqueña maria celeste rara siempre me está dando de que hablar en las redes sociales y resulta que en el día de hoy esta mañana ella hizo un escrito acerca de un discurso reciente de el expresidente de eeuu donald trump óyeme y mira ya lo escribió ahí oye no lo estoy inventando algo larguito pero yo no lo resumo ella puso by the way yo no vi el discurso yo estoy poniendo lo que maria celeste está diciendo puso preocupan las palabras de trump trump amenazó con un baño de sangre en eeuu si él no gana la próxima elección fueron sus palabras textuales esta mañana por tv nacional y oye bien mucha gente pues defendió a maria celeste pero a mí lo que me estuvo raro es que mucha gente le ha tirado y un tal bandit mira lo que él escribe le puso ella lo interpretó a su manera una tal choco un tal choco le escribió esa es su forma de comunicarse no estés defendiendo lo indefendible se está defendiendo a trump en un tal el terry puso esta vez no está siendo objetiva ahí está tirando voy a hacer este un tal río todo le escribió esta señora manipula a los latinos al decir señora se refiere a mara celeste pero señores una tal norma puso estás logrando lo que querías monetizar mi amor y maría celeste como buena puertorriqueña no se ha quedado callada y ha contestado a maría y le puso no monetizo en instagram oye una tal luisa le escribió nunca hablas del actual presidente porque será y tú sabes que que maría celeste no se ha quedado callada y le escribió te equivocas mira mi esposa una tal yudita le escribió le los sacan de contexto que hay antes y después desoración y viene maría celeste rara que no se queda callada mi amor y le puso no fue sacado de contexto una tal aurea le puso que te pasó aquí no esperaba este amarillo de ti y maría celeste no se ha quedado callada y le puso con todo respeto dijo blog da mi amor sólo lo único que ese es que llamó a hacer este volumen tribunada porque ésta me va a poner para atrás como chupeta pero mara celeste sabe que te quiero que te amo que todo no tiene que comentarlo porque soy tan puñera no